Gracias a todos ustedes, a todos ustedes, queremos dar un fuerte, fuerte voto de aplauso para la nueva pareja, por favor. Con unos deseos que les vayan bien, que les vayan a perder. Gracias a todos ustedes, queremos dar un fuerte, fuerte voto de aplauso para la nueva pareja, por favor. Gracias a todos ustedes, queremos dar un fuerte, fuerte voto de aplauso para la nueva pareja. Gracias a todos ustedes, queremos dar un fuerte, fuerte voto de aplauso para la nueva pareja, por favor. Gracias a todos ustedes, queremos dar un fuerte, fuerte voto de aplauso para la nueva pareja, por favor. ¡Gracias! 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 ¡En la batería está Jorge! ¡Un aplauso, Jorge! ¡Gracias! ¡Es chitarla! ¡Venga la lista! Segunda guitarra y como segunda voz también ¡Cheraz Mashi! ¡Aplausos por favor! Y el que le da el siena también a la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias Hernández por esto! Y en el órgano Joséeptora ¡Gracias por escucharnos! Hasta las algumas que están ¡Gracias a todos! ¡Uhhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!